Próximo verano, muchas cosas. Guille, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido a mi show. Bueno, buenos días. Espero estar al aire porque con esto de la tecnología nunca sabés si estás al aire o no. Vos confirmame, por favor. Te confirmo que estás bien, se te ve espléndido a pantalla entera. Corrimos un poco por problemas técnicos de internet, pero ya estamos, así que acá poniéndole mucha voluntad. Espero que ustedes estén bien. A full, bien. Muy contentos de hablar con vos, Pela. Bueno, para, me das pie ya para arrancar hablando de eso. Nos hemos tenido que todos un poquito ayornar con la tecnología. Noto que en tu caso tuviste que pelearla bastante, ¿puede ser? Tengo muchos problemas. Básicamente la tecnología no es lo mío. Sabés que una vez con Natalia Oreiro hacíamos una publicidad donde éramos la tecno sorpresa y los dos éramos dos desastres con la tecnología. De hecho, ella no tenía celular ni siquiera. Así que, desde entonces no aprendí nada. Así que hago lo que puedo, que es muy poquito. Totalmente. Bueno, hay que meterle ahí porque, bueno, hubo tanto streaming, ¿no? Tanta virtualidad, zooms. Te pasó todo eso de decir, bueno, hasta entrevistas. Has tenido que acomodar los programas de televisión a la nueva realidad. O sea, ¿lo sufriste o lo pudiste encontrar a la vuelta? No, bueno, por ejemplo, en Santo Sábado hacemos otra sección que se llama Numerales y, por ejemplo, entre los entrevistados logré hacer al Kun Agüero, que no es un personaje que dé muchas notas y fue divino conmigo y me dio la nota. Imagínate en el momento de la conexión y todo, sufriendo que eso se grave, que se conecte. Él en Manchester, nosotros acá haciendo la grabación en Palermo en ese momento y toda la tensión extra de hacer una nota que es todo lo tecnológico que a mí me excede. Total. Estoy negado. ¿Estás negado? Esa sería la palabra. Es como que uno no le encuentra la vuelta. Estoy negado. La verdad que mucha gente piensa que a lo mejor yo soy tecnológico. No sé por qué motivo. ¿En serio? No, yo soy un cero, un cero. Total. Y más allá de lo que es la tecnología per se, redes sociales y ese tipo de cosas, sí, ahí sí estás activo. Primero quiero destacar qué lindo que digas per se. Quiero destacar tu palabra, que la hayas metido. Gracias. Que hayas metido per se. Segundo, estaba pensando sin todo este tiempo, estoy mirando a cámara o estoy mirando para cualquier lado como Roberto Giordano. A cámara, regio, directo. Perfecto. Y la tercera, sí, Twitter, Instagram, que me cuesta pronunciarlo. Pero, viste que es difícil, Instagram. Sí. Me sale con M, pero ahí más o menos me la rebusco. Pero reconozco que no, viste que hay gente que vive todo el tiempo conectado y mostrando. Me cuesta tener continuidad. Total, porque hay un punto, vamos a decirle IG, porque es verdad, son todas palabras complicadas. Hashtag, Instagram. Yo le digo IG, IG y numerales. Claro. No digo hashtag, porque me sale igual que a Fernando Nian, pero que no le sale en video. No sale, no sale. Pero digo, hay un lugar, una persona que es muy conocida como vos, que tiene muchos fanáticos que lo siguen, en donde la discusión es hasta dónde mostrar, ¿no? ¿Cuánto de la intimidad de uno? Primero, no sé si tengo fanáticos. Quizás algunos que me siguen, porque hoy en las redes sociales siguen a cualquiera. La verdad es esa, creo. Con total humildad lo digo. Y la segunda es, sí, a veces uno dice, ¿hasta dónde muestro? Porque aparte, viste que hay cosas que están desvirtuadas. Entonces, por ejemplo, lo primero que me vino a la cabeza para ser bien espontáneo, un día hice un chiste con mi mujer, no sé, mostrando una situación nuestra, y tenés a veces alguno que piensa que eso fue sin la autorización de ella, y la verdad es que nos estábamos riendo los dos de la misma situación. Entonces, decís, ¿hasta dónde muestro? Hago un chiste, ¿no? Hago un chiste. Y después a veces me da un poco de pudor, reconozco que en el último tiempo tengo bastante tiempo libre, y a veces me da un poco de pudor mostrar eso cuando vengo de una casa donde mi papá laburaba de 7 a 7, ¿viste? Y ahí uno dice, claro, mostrar que estoy... Bueno, ahí me llevas a la obra de teatro, por ejemplo. El trabajo que me dio, no trabajar. Exactamente, digo, queremos saber, viste, como la fórmula de la gaseosa, digo, ¿cómo has hecho? Porque un poco nos lo vas a revelar en el espectáculo. Bueno, en realidad yo acá lo que intento es reivindicar al verdadero laburante. Por ejemplo, pienso en este momento en los que están en el control y dicen, este, hijo de... Bueno, les mando un cariño a todos, a la gente del control, a Pau y los que estuvo hablando recién, al señor director. Pero digo, hablo sobre todo de la gente que tiene un laburo que quizás no es el que le gustaría tener y lo tiene que hacer para tener un mango a fin de mes. Entonces, cuando digo el trabajo que me dio no trabajar, es porque la verdad que desde que terminé el taller de teatro en el 92, pasaron casi 30 años, bueno, laburé bastante para no laburar. Ese sería como el chiste. Este, he tenido un momento de laburar de lunes a lunes, en este último tiempo menos, pero hago lo que me gusta, entonces la sensación de ir a trabajar la recuerdo porque yo laburé antes. Mirá. Y la sensación de... Yo era vendedor de golosinas. Ah, mirá. Bueno, ahí igual desarrollaste herramientas también que después en televisión o en teatro se van potenciando, ¿no? El vendedor tiene que tener labia, chispa... O sea, todo lo que hago, en realidad lo aprendí en la calle vendiendo. El resto, bueno, digamos que me fui profesionalizando, pero volviendo a lo que vos me preguntabas, bueno, es como contar un poco que uno ha hecho mucho para tener el lujo que tiene muy poco de hacer lo que me gusta y no sentir que trabajo. Yo me levantaba, me acuerdo cuando era vendedor, los domingos, me iba el fin de semana a San Bernardo porque mis amigos estaban ahí de vacaciones y yo no tenía vacaciones porque estaba laburando, tenía 18 años, 19, y el domingo a la noche me tomaba el micro y así como llegaba me iba a trabajar y se me piantaba un lagrimón en la salida del micro de San Bernardo porque era una tortura tener que ir a laburar, no quería ir a laburar, pero bueno, no me quedaba otra, tenía que trabajar para tener un banco. A full. Sabés que tengo ganas de abrazarte con lo que me estás contando porque es una historia... Y me gustaría que lo hagas, a ver si lográs romper esta virtualidad. Esta burbuja que tenemos así de distancia. Pero bueno, también entiendo que la gente va a descubrir esto que decís vos, esta parte previa de tu exposición más a nivel mediática, digo, y ¿hay una cosa también de ida y vuelta con el público en el espectáculo? ¿Hay participación? Sí, el 50%, el show tiene una estructura armada obviamente, que siempre se repite, pero en cada tema yo interactúo con la gente, cosa que me gusta mucho hacer ya sea en los programas de tele que hice Callejeros o en las notas o en la radio. Entonces acá me gusta llevarlo a cabo en el teatro, que es como un lindo desafío de improvisación. Y entonces todas las funciones son distintas y la participación de la gente a veces parece guionada, porque la gente se pone en un estado tan divertido que colabora tanto que algunos me dicen, no, pero este estaba arreglado, este era de ustedes. No, no, te juro que no lo conozco. Y se genera algo muy lindo, la verdad que me encantaría que puedan venir a verlo los jueves a la noche en el Paseo a la Plaza, en la Sala Picasso que es hermosa, y esto va a ser octubre y noviembre a las 9 de la noche, y estrenamos el próximo 7, pero la van a pasar muy bien. Más esta de 7 que si me querés abrazar estás invitado, básicamente porque me querés abrazar. Voy a ir por eso principalmente, te digo, más allá de disfrutar el espectáculo. Es más, me gustaría que nos abracemos y pongamos una canción linda y que la gente ovacione ese abrazo, con barbijo por supuesto, ¿no? Sí, por supuesto con el protocolo, pero me gustaría esa imagen, una pequeña ola. Sí, hermoso, y que, ¿sabés qué me gustaría? Si me permitís un segundo más de tu programa. Estoy entregado, por supuesto. Que la gente se pare y se empiece a abrazar y que de repente sea un abrazo masivo, hinchando los huevos de no poder abrazar en los últimos casi dos años. Sí, liberación total. Todos con barbijo, ¿no? Por supuesto. Ojalá lo podamos viralizar, sería un gran momento. Te lo pido por favor, cuando vos quieras, hacemos este abrazo y lo viralizamos. Ahí va. Acá estamos con Mika Levit, también que está escuchando atentamente. Ella es una persona mucho más seria que yo, así que va a preguntarte algo mucho más inteligente. Bueno, hablando de los protocolos, ¿cómo estás Guillermo? ¿Me pongo serio Mika o mantengo el mismo nivel que veníamos? No, no, podés mantener este nivel, pero te voy a preguntar, yo también trabajo en Ciudad.com, entonces me interesa mucho todo lo que tiene que ver con el amor, en este caso. Y hablando de los protocolos, claro, y hablando de los protocolos, recuerdo que ustedes con Nela tuvieron que posponer su gran fiesta de casamiento. Hicieron algo más pequeño ahí por Costa Salguero, pero recuerdo que tenía mucha ilusión. ¿En qué quedó eso? ¿Van a reeditar esa boda con mucha gente ahora que ya está un poco más permitido o como que ya quedó ahí? Ah, estaba esperando que termine la pregunta porque sentía que no le encontrabas el remate, ¿no? No, no, sí le encontraba, pero no quería... A ver, ¿qué decías vos? ¿Le quedó ahí o...? No, porque tengo dos grandes ilusiones. Tengo dos grandes ilusiones. Poder hacer la segunda fiesta, como bien mencionás, con Nela, que sería como la ceremonia religiosa que no pudimos tener. Por suerte, el civil fue bastante lindo y con mucha gente que queríamos que esté. Entonces, no nos quedó la sensación esa de frustración de la fiesta. Y el segundo anhelo es el abrazo con tu compañero que vamos a hacer muy pronto. Bueno, lo pueden invitar, lo pueden invitar al casamiento a Guillo. En el momento del sí, a lo mejor él podría entrar a plano. Con los anillos. Y nos abrazamos los tres. Con los anillos. Y si vos querés venir, nos abrazamos los cuatro. Claro, buenísimo. Que sea lo que Dios quiera. Y rumpo ahí, por supuesto. Y en vez de decir no, digo sí. Por supuesto que sí. Por la duda, claro. Pero no hay fecha, no hay fecha, Guise. ¿No hay fecha? No, no tenemos fecha todavía porque, honestamente, vamos a dejar pasar el tiempo como para que todo sea... Porque todavía siento que la fiesta de la gente no está del todo relajada. Y me parece que, de verdad, digo, no nos quedó la sensación como de, uy, nos quedamos sin la fiesta porque el civil, la verdad, había mucha gente. Y entonces hicimos una linda fiesta y quedamos como contentos. Claro, por suerte, habían podido organizar eso, lo habían planeado antes, sin saber que iba a pasar lo de la pandemia ni nada. No, claro, claro, no, no. Tuvimos mucha suerte en un punto porque hicimos esa fiesta grande y entonces la sensación nos fue como de frustración. Pero va a ser una linda fiesta porque va a ser también como una fiesta de reencuentro. Hay mucha gente de ese evento que a lo mejor no nos vimos más o nos vimos alguna vez al aire libre, pero muy poco. Claro. Te hago una pregunta, a ver, que a mí me genera siempre intriga, que es, ¿por qué uno decide? ¿Quién tironeó más para casarse? Digo, ¿salió más de vos? ¿Salió más de ella? La propuesta fue mía. Por suerte me dijo que sí, porque lo hice el día que cumplí años delante de todos los que estaban invitados. Y le pedí a todos, para ser más jugado, le pedí si podían grabar el momento. Porque como cabeza de productor pensé, qué lindo tenerlo grabado a muchos planos. Entonces, como había como 50 invitados, hay como 40 videos porque no falta el que se queda sin batería, el que no escuchó la consigna, el que bueno. Entonces, le hice la propuesta delante de todos y todos estaban grabando, pero nadie sabía lo que iba a decir. Dije que iba a decir como unas palabras de agradecimiento por el cumpleaños. Y cuando me dijo que sí, me abrazó, pero al oído me dijo, ¿es un chiste o es en serio? Soy tan poco creíble que ni ella creía que se lo estaba diciendo en serio, pero la verdad que, bueno, no sé, lo sentí esa mañana y dije, hoy lo hago. Y no se lo conté a nadie y, bueno, menos mal que me dijo que sí, porque si no sería un papelón grabado a muchas cámaras. Claro, igual como buen productor que veo que está todo el tiempo ahí atento en tu vida, si no le decías, hagamos una tomita por lo menos con un sí ficticio, pero para que no. Claro, de última le decía, tirá un sí, lo editamos y de última me queda el video de recuerdo. Viste como Masterchef te hacen el ganador y el otro por las dudas te graban seis ganadores, alguno va a salir. Qué momento ese, ¿no? Despejar un triunfo que no sabés si vas a tuyo, es terrible o no. Es una locura, ¿no? Tremendo. Y me gusta, me interesa también lo que decís, hay mucha gente que debe pensar eso de vos, de que no sabe en qué momento hablas realmente en serio, porque si lo dice tu propia mujer, te debe haber pasado en la vida. No, no, me preocupé porque la verdad que yo a ella le hablo en serio, pero claramente no me tomó en serio desde el día que me conoció, porque yo se lo dije, pero lleno de amor y lo dije desde un lugar con mucha sensibilidad. O sea, pero no, me pasa a veces que como normalmente lo que hago en todos mis laburos va hacia el humor, a veces no hice un chiste y alguno en la calle, bueno, me festeja un chiste que no fue un chiste ni nada. ¿Sabes? Yo digo, bueno, trato de como de sonreír como para no hacerlo sentir mal, pero... Y lo que me gusta mucho es cuando me dicen Gustavo López, eso me encanta, por ejemplo. Sí, ¿no? Porque me llamo Guillermo, les aclaro, pero no quisiera que ustedes hagan lo mismo. Pero el otro día me pasó en la calle, por eso lo linqué, que un señor me dice, ¿no me grabás un video para mi mujer? Sí, claro. Y entonces cuando grabo el video, le estaba mandando un saludo y en el final él se metió a plano y dice, mirá, estoy acá con Gustavo López. Y yo dije, bueno, no le voy a decir nada, cuando llegué a la casa verá que no soy el periodista deportivo. Claro, y te deben aparte preguntar, che, ¿por qué tanto lío con Ibai, viste, con este Twitcher que hace, que se pelea? Exacto. Ahí uno qué hace, ponele, si pasa algo así. No, yo me subo y le digo que está todo mal y que cuando vaya a Barcelona lo voy a romper a golpes. Y después veemos de última. Que se arregle Gustavo. Que se arregle el de verdad. Claro, es lindo además tirarle una data que no existe y el tipo se vaya con esa información y antes de ver hasta dónde se empieza a abrir eso. Tal cual, tal cual. Bueno, pregunto también, hay mucha gente que además del espectáculo se sorprende cuando se empieza a enterar, porque muchos te han conocido con la super exposición que dio CQC y todo, de que vos también hiciste mucho de actor, ¿no? Más allá de la formación con Agustín Aleso, hiciste varias participaciones y papel. Primero, me emociona toda la información que tienen. O sea, les agradezco mucho que hayan laburado para la nota, porque eso de verdad me emociona. Y que digas Agustín Aleso, ahora hablando en serio, bueno, lamentablemente Aleso falleció con toda esta maldita pandemia y era un gran maestro de teatro. Entonces, yo me formé como actor y apuntaba a ser actor y de hecho ahí en el grupo, en Canal 13, fue mi primer bolo en la banda del Golden Rocket. Que a veces la repiten por el canal, por Magazine. Y también Montaña Rusa, que son otro de mis grandes éxitos. En Volver, en Volver, en Volver está ahí a full, claro. Ah, ya pasé a Volver entonces, pensé que estaba en Magazine, perdón. Ya estamos en esa distancia. Pero... Está bien. Pero, pero... Escuchá que linda la canción. No entéramos... O sea, la gente que recuerda de la banda. La gente recuerda a Adrián, Fabrián, Diego... Sí. Y el Pelado López. Yo. Que hice un capítulo. Claro. Que lo hice con Julián Weich. No, dejé todo, dejé todo. Era un electricista y era una escena muy jugada. Realmente muy jugada. ¿Y de pelo cómo estabas? Porque eran todo de pelo largo en ese momento. ¿Vos también tenías pelo largo? Ellos tenían pelo largo. Yo tuve pelo largo y lo cuento en mi uni personal. No quiero quemar el chiste, pero tuve pelo largo. Este... Hermoso. Te juro que me lo envidiaban en el secundario mis compañeras. Ah, era de publicidad. Pero lamentablemente... ¿Lacio o Rulo? Era Lacio. Y con el verano en la pileta del social club. Un mil de club de barrio. Se te aclaraba. Le tiraban tanto cloro. Porque el club era acotadito en todos los servicios. Entonces te daba mucho cloro y me lo dejaban medio manchado. Pero me quedaba tipo surfer. Bien. Que garpa eso. Me encanta. Y un poquito de manzanilla, ¿no? Para laburarlo por ahí. No, no. Nunca le agregué otra cosa. Así usaba un shampoo. Bueno, se lo voy a decir. Total, el público se va a renovar en el teatro. Ay, no te quiero matar el chiste. Pero usaba un shampoo... Sí, usaba un shampoo de algas. Mirá. No lo usen porque realmente me lo destrozó. Era hermoso y me lo destrozó. Y ahí... Y acá vemos la prueba. Y acá estamos. Yo quisiera hacer alguna vez una publicidad de shampoo. Me parece que podría ser, por ejemplo, ¿no? Y digo, lamentablemente yo cuando era joven no usaba y muestro el shampoo. Y como usaba la competencia, así que es un buen contenido para publicidad, ¿o no? Yo creo que es un buen gancho, ¿eh? Es un buen gancho. Atentos los auspiciantes, los cráneos del marketing, ¿eh? Ojo. Vos imaginate si dentro de unos meses ves la publicidad con otro pelado mejor torrentemente. Porque la idea fue mía. Totalmente. Lo ves al Puma Goite ahí y decimos, no, viejo. Exacto, exacto. El Puma Goite que es otra producción del Paseo a la Plaza. Así es, así es. Así que, bueno, has vivido muchas cosas. Digo, lo actoral, ¿cómo fue? Virando hacia lo periodístico de... La realidad es que yo buscaba laburo como actor y iba como... Mientras tanto hacía teatro independiente, teatro callejero. Trabajé como clown en un circo. Pero, estando en el circo, vino a grabar Tinelli Cámaras Ocultas y terminé haciendo las cámaras ocultas para Tinelli. Y así como... Bueno, la cuestión es que yo era como un televidente de CQC y siempre sentía que podría ser un buen notero. Esa era mi sensación. Bien. Entonces fui a la puerta de la rock and pop a encarar a Pergolini y a pedirle laburo en el año 2001. Y casi un año después me probaron en el 2002. Así como te lo cuento, no conocía a nadie. Y así entré a CQC. Entonces, a partir de ahí es como que mi carrera viró más primero para el notero. Después me ofrecieron la conducción de Zapping. Antes empecé a hacer conducción de radio. Y la verdad que descubrí que me gustaba mucho más. Entonces, digamos que la actuación... Me gusta hacer esto del unipersonal. No sé si me gustaría o no fantaseo con estar en una tira, por ejemplo. Claro. Mica. ¿Hay algún proyecto, Guille, laboral con Nela? Porque contabas hace un ratito esto de las redes sociales, que a veces se han prendido en hacer algún videíto. ¿Hay algún, vos con tu cabeza de productor, ves algo ahí que puedan hacer juntos? ¿Les gustaría? Ella me da una mano también con eso porque, vuelvo a arrepentir, soy bastante acotado. Y a veces, antes de la pandemia tuvimos la posibilidad de viajar y sentíamos que pasaba algo lindo. Ahí, al subir las historias, tenían muchas vistas. Como que había algo lindo de este matrimonio de viaje, por llamarlo. Así que, si próximamente vienen viajando a Nico Vázquez con Jimena, más la publicidad, directamente estoy tirando ideas a lo loco. Pero no, si me preguntas, nos gustaría hacer algo linkeado a viajar y al mundo del matrimonio en un viaje. Creo que cualquiera que está viendo y tiene pareja, en los viajes, viste, la pareja pasa muchas cosas lindas y hasta discutir porque uno quiere agarrar para acá y el otro quiere agarrar para acá en una excursión y esas cuestiones. Sí, cambia la dinámica también muchas veces. Porque capaz que en casa es una cosa, pero después cada uno más relajado o en otro lugar, capaz que es distinto, ¿no? Ella tarda mucho en arrancar. ¿Me explico? Sí. Te entiendo. Sí, porque hice una pausa muy teatral, quizás. Sí. Se cortó. Pensaba que le había pasado algo, la verdad, pero... Acá la mirada era, ¿hasta cuántos segundos sostenemos esto? Pero tú, claro, se tildó esta pausa dramática. O sea, los dos están muy bien, pero vos, el hombre del abrazo, hoy estás muy fino, ¿eh? Te digo muy fino. Te agradezco. Bueno, no, me pasaba de viaje que a ella le encanta, a mí me encanta el momento del desayuno. En Buenos Aires me encanta ir a desayunar afuera, es como mi lujo es ir a desayunar afuera y tomarme... Me encanta el boludeo del desayuno. Pero si estás de viaje, vamos, arranquemos. Vamos a dar la vueltita, a sacar la foto con todos los chinos que hacen la cola antes que vos, que son 400. Bueno, hagamos el viaje. Y ella, a lo mejor, tenía el mismo timing que acá. Entonces eran las 11 de la mañana y seguíamos desayunando. Y yo reconozco que tenía como ganas de arrancar. Perdón, ¿y te llevas bien con el tema de los vuelos, de los aviones o qué onda ahí? No. No, a mí volar me da mucho miedo. Me subo porque no queda otra. Si existiera otra, iría en auto hasta Madrid, ponele. Pero se hace largo, reconozco que se hace largo. Entonces, bueno, la paso mal. No me gusta volar. Pero no queda otra. Pero sí reconozco que no es que... Viste que hay gente que disfruta y está preocupada por qué va a comer en el vuelo. Y si hay menú vegetariano. Qué película. Y yo pienso que todo eso puede ser la última película, la última seta. Entonces, no, no, no. Me da lo mismo. Me puedo comer la bandejita que ya viene envuelta. Me la puedo comer así, total da igual. A mí lo que me genera es la impotencia de decir, uno en ese momento no puede hacer nada. Está en manos de, bueno, los profesionales. Pero ahí, ¿qué hacemos? ¿Sabés qué? Te daría un abrazo. Porque... Conectamos, ¿no? Tan claro. Sí. Porque no tenemos el control. Ese es el problema. Es como decís, hay una puerta cerrada y del otro lado hay dos flacos que esperemos que hagan las cosas bien. Claro. Pero si no... Una de las mesizas griegas ahí, nada. Imaginate si está Vicky Cipollin. Está en el despegue. Por suerte los aviones ya como que van solos igual, ¿no? Más allá de los pilotos, las pilotas van solos. Sí, pero por otro lado, no es fuerte que... A mí un tipo me dijo en Madrid, estábamos... Le digo, ¿acá dónde estamos? Ardió el océano. Y ahora me dice, ahora si quiero, aterriza solo en Buenos Aires. Yo dije, no me entra en la cabeza que eso pueda funcionar bien. O sea, digo, no podés tener tanta medida. Y si le pifías, y si bajás en el predio de la AFA, por ejemplo, y queda ahí al toque. Claro. O sea, entonces, me genera inseguridad la falta de control también, creo. A full, a full. Guille, la verdad, un gustazo. Esto un poco también para meternos en clima, porque la obra se trata de esto un poco, de charlar, de experiencias, de conocerte más, de reivindicar a esa gente que sí trabaja. Sabemos que son, hasta el momento, ocho únicas funciones tenemos, por lo menos por ahora. Exactamente, por ahora, octubre, noviembre, los jueves, nueve de la noche, ocho únicas funciones. Y el año que viene el plan es volver a hacerlo, pero después yo ya me voy a laburar a Pinamarco en la radio. Claro. Así que, en principio, los esperamos octubre y noviembre. Bien, bien ahí. Santo Sábado, continúa. Santo Sábado, ok. La 100, ok. Y una cosa importante es que el espectáculo se puede ver por streaming también. Así que pueden sacar entradas para verlo en cualquier punto del argentino o del mundo. A full. Bueno, ojo, mirá esto. ¿Quién te dice si haces radio, como siempre, en Pinamar? ¿Se puede hacer alguna función? Hay unos teatritos lindos ahí en Bunge y Libertador, ¿no? ¿Quién te dice? Mirá, ya curramos con eso alguna vez, ya me da pudor, porque ya lo hicimos. Entonces... Se dieron cuenta. Digo, me hicieron así. Andaba poco. Andaba poquito. Ya la plaza, la 100, América, estamos bien. Claro, tampoco vivemos. Ok, hasta acá vamos bien. Hasta acá vamos bien. Hasta acá hace 20 años que nadie se avivó. Claro, esa es una magia hermosa. Guille, la verdad, un gustazo hablar con vos. Recordamos a la gente el trabajo que me dio no trabajar. Paseo la plaza jueves de octubre y noviembre, 21 horas, a romperla como siempre. Y la verdad, la pasamos genial. Bueno, más allá que viste, es una formalidad, pero lo digo en serio. Están invitados, así que bueno, fuera de aire combinamos y serán bienvenidos. Gracias a los dos por la nota y saludos a todos los que están ahí en el control y del otro lado. Ahí está, nos encantó hablar con vos, Gustavo, la verdad. Gracias, un gusto grande y aparte siempre lo sigo por el canal Volver, ah no, por Magas, y hacen un programa espectacular. Ahí va, el abrazo a la distancia, gracias Pela, abrazo enorme. Chau. Chau, chau. Ahí pasó Guille, el pelado López, a verlo en el teatro porque la está rompiendo, así que no se lo pierdan. Bueno, estamos invitados, Mica, formalmente. Sí, vamos, vamos. Marcamos agenda y nos hacemos una estafadita. Hoy, por ahí, ¿quién te dice? Ahí pasamos por el paseo de la plaza. Hay mucho más de mi show, Mica promete tener muchísimas novedades. Primicias, datos, así que no se pueden perder lo que queda hasta la una de la tarde.